So nasty You know what I'm supposed to be doing this, right? No estamos dispuestos a hacer esto This is the same Estoy ubicado I'm going to go out Vamos para el infierno Fuck you Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tu y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Las cosas que han con bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio Que solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Que nos mueres por tus maridos Por tus maridos Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a daño se va a pecar Por cantación Tú y yo no somos distintos Que traviesas Y que bien se siente Venga, venga Que nada No, no, no Cómo me voy Gracias por ver el video.